Cada nuevo día es un reloj que te marca cada hora que dedicas a buscar el sol en el jardín de las sombras Cada amanecer es una flor de la isla del tesoro Que te grita vamos corazón que estás a tiempo de todo Y si la luna dice no En la calle del deseo Búscate una habitación En el hotel de los sueños Sigo Cada nuevo amor es el final Y el principio de la vida No te canses nunca de jugar Al juego de la alegría Y si la luna dice no En la calle del deseo Búscate una habitación En el hotel de los sueños Todos Y si la luna dice no Otra Lo mismo Y si la luna dice no La última Y si la luna dice no